Recuerdo cuando tú eras mía Tengo tantas ganas de volverte a ver Anhelo cuando me decías Esta noche quiero verte a escondidas Yo en el fondo sé que tú a mí también Que tú a mí me estás extrañando Por eso mami dime qué vas a hacer Si quieres volverme a ver y dime cuándo Yo en el fondo sé que tú a mí también Que tú a mí me estás esperando Ambos sabemos qué debemos hacer El tiempo no va a volver, vamos actuando Vengo buscando, ya dejemos el orgullo ¿A qué estamos esperando? Si mi corazón es tuyo Vengo buscando, ya dejemos el orgullo ¿A qué estamos esperando? Si mi corazón es tuyo ¿Cuánto tiempo vamos a seguir perdiendo? Si nos queremos no entiendo lo que estamos haciendo El tiempo pasa y yo siento que voy muriendo Pero de la realidad ya no quiero seguir huyendo No sabes cuánto es que esto me está jodiendo Es más que claro que me estoy arrepintiendo A veces siento que del pozo estoy saliendo Y luego cuando te pienso una vez más me voy hundiendo Como un laberinto en el que me estoy perdiendo Como si por dentro me estuviera destruyendo Como si a cada paso estuviera recorriendo un camino En la que realmente estoy retrocediendo Pero eso puede cambiar Tampoco hay mucho que perder Lo podemos intentar Pero está claro que algo hay que hacer Yo solo me atrevo a cantar una canción Será porque soy un cobarde Que por orgullo no es capaz ni de pedir perdón Yo espero que ya no sea tarde Yo solo me atrevo a cantar una canción Será porque soy un cobarde Que por orgullo no es capaz ni de pedir perdón Yo espero que ya no sea tarde Me ando buscando Ya dejemos el orgullo Aquí estamos esperando Si mi corazón es tuyo Me ando buscando Ya dejemos el orgullo Aquí estamos esperando Si mi corazón es tuyo Recuerdo cuando tú eras mía Tengo tantas ganas de volverte a ver Anhelo cuando me decías, esta noche quiero verte a escondidas Yo en el fondo sé que tú a mí también, que tú a mí me estás extrañando Por eso mami dime qué vas a hacer, si quieres volverme a ver y dime cuándo Yo en el fondo sé que tú a mí también, que tú a mí me estás esperando Cuando sabemos qué debemos hacer, el tiempo no va a volver, vamos a jugando Ya ando buscando, ya dejemos el orgullo, a qué estamos esperando, si mi corazón es tuyo Ando buscando, ya dejemos el orgullo, a qué estamos esperando, si mi corazón es tuyo DJ Flow, Señor Coquis, Nauset Rodríguez, Dementes Music